Buenos días compañeros, pues aún no hay acuerdo, aquí están en conflicto y es por ello que hay dos grupos. Uno está al interior de la colonia que son los vecinos que están reclamando porque cuando se vienen a dejar los niños al centro educativo, después la Japón, los dejan ellos a escuchar, como decimos, si ellos no pueden salir de esta colonia. Y en las afueras de los portones están los padres de la familia que están exigiendo que se quite este portón para que quede libre acceso a este centro educativo. Vamos a iniciar a dialogar rápidamente con las dos partes, con los padres de familia que es lo que están exigiendo y luego pues los vecinos que es lo que están también exigiendo. ¿Qué exigen ustedes como padres de familia sobre este portón de la entrada al sector 15 de la colonia del hogar? Soy maestra de la institución, exigimos de que dejen entrar los busitos, que dejen los niños y luego los busitos salen. ¿Por qué? Mire a dónde los van a dejar los niños, se cruzan la calle y los niños vienen dormidos, se cruzan la calle y los van a atropellar. Y estos señores van a responder, no, ¿verdad? Y como maestra, nosotros velamos por la seguridad de esos niños, no digamos los padres. Los padres han confiado en las escuelas en Japón, por lo tanto a ellos no les incomoda que pasen los busitos, dejen los niños, salgan los busitos, igual nosotros los maestros. ¿En qué les afecta? ¿En qué les afecta? Si solo son como media hora, ni media hora, porque a las 7 en punto nosotros arrancamos las clases. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos ahora rápidamente con los vecinos de este sector, que son los que están con las reglas que han puesto para que también den su versión y ver qué es lo que ellos están proponiendo a los padres de familia esta mañana, que se está dando aquí. ¿Están acá los vecinos? ¿Qué es lo que están ustedes exigiendo como vecinos? Estamos exigiendo orden en la entrada de los vehículos, ¿verdad? No estamos interfiriendo el paso de los alumnos a recibir sus clases. Los alumnos pueden entrar, ellos no entran a dar clases porque no quieren, porque los buses pueden entrar con los niños. Lo que no estamos permitiendo es que los padres de familia que vienen a dejar en sus carros a los niños, entren en sus carros, porque se hace un agloramiento exagerado. Ya estamos cansados de esta situación de 20 años, ¿verdad? Y está abierto el portoncito para que ellos puedan entrar caminando a la escuela. Solo son dos cuadras las que tienen que caminar. Bueno, muchas gracias. Compañeros, ya han escuchado las posiciones de ambos, tanto los padres de familia como maestros, al igual los vecinos. Los vecinos únicamente están permitiendo el ingreso de los buses, que son tres buses. Tres buses entran, bajan los alumnos y rápidamente pueden volver a salir. Pero la molestia por parte de los padres de familia es que les toca dejar el vehículo acá afuera y caminar 12 cuadras para llegar al centro educativo. Y es la molestia que tienen los padres de familia y exigen que se quite este portón de ingreso a la escuela y centro educativo al Japón. Si no hay consultas junto a Gerson López, voy con ustedes.